Hola y bienvenidos a todos a mi canal. Me llamo Cassidy Sun, Cassidy Sol, como lo estamos haciendo en español. Y hoy les voy a enseñar mi receta para hacer flan de vainilla. Delicioso, bien rico y cremoso. El flan es uno de los postres más ricos que hay. Y siempre que lo haces para una fiesta, la gente sale feliz. Un poquito llenitos, un poquito gorditos, pero contentos, que es lo más importante. Así que vamos a comenzar y les voy a enseñar mi receta mágica. Los ingredientes que le va a hacer falta es una lata de leche condensada. Una lata de leche evaporada. Extracto de vainilla. Tres huevos. Y una taza de azúcar blanca. Primero hacemos el caramelo y vamos a calentar una taza de azúcar en la estufa en temperatura media por 10 a 15 minutos. Aquí lo sigo meneando. Lo puede dejar así solo. En mi caso, a mí me gusta menearlo hasta que se empiece a poner más líquido. Y vamos a esperar hasta que toda la azúcar se derrita y haga un caramelo café claro. Ya cuando vea que el azúcar ha hecho un caramelo café claro, lo vamos a echar en su molde favorito. Después lo que hago es mover el caramelo de lado a lado para que cubra toda la base del molde completamente y lo más nivelado posible. Después vamos a mezclar los otros ingredientes en la licuadora. Aquí estoy echando la lata de leche evaporada. La lata de leche condensada. Ay, qué rica la leche condensada así sola. Es un postre en sí mismo. Y aquí yo le echo tres huevos. Aquí mucha gente lo hace diferente. Si quiere que sea más cremoso, echa solo dos huevos. Y si quiere que sea una consistencia un poco más dura, le va a echar cuatro huevos. Y después una cucharada de vainilla. Y todo listo para mezclar. Y baila un poquito. Tiene que tener un poco de ritmo para que sepa bien rico. Antes de agregar la mezcla sobre el caramelo, hay que estar seguro de que el caramelo esté duro. Ya cuando estén todos los ingredientes juntos, vamos a poner el molde en lo que llamamos baño de María. Y aquí lo que vamos a hacer es poner el molde adentro de un molde más grande. Y vamos a llenar el molde de afuera con agua para que el flan tenga esa consistencia que lo hace tan delicioso. Metemos el flan en el horno a 350 grados por más o menos una hora. Después lo ponemos en la nevera un mínimo de cuatro horas. Y ya cuando esté listo y frío, lo sacamos, lo servimos, lo comemos, lo amamos y lo sentimos y saboreamos este flan bien delicioso. Y aquí tienen el flan de vainilla. Si les gustaron este video, por favor denle like, suscríbanse. Pero más que nada, cocinen y disfruten este postre delicioso. Gracias por ver el video.